Puebla es el cuarto estado a nivel nacional en trata de personas, pues las carpetas de investigación por este delito incrementó un 85.7%. Esto se dio a conocer ante el último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el cual se enfatiza que en el año anterior se registraron 566 casos a nivel nacional, donde en Puebla se abrieron 28 carpetas de investigación. En este año ya van 52 carpetas por trata de personas. El mes con mayor número de delitos fue agosto con 12 casos. La lista de estados con más casos de trata de personas la encabeza el Estado de México con 149 casos, posteriormente la Ciudad de México con 104 y Quintana Roo con 62. Por lo contrario, los estados de Baja California Sur, Morelos, Durango, Yucatán, Colima, Guanajuato no reportan delitos de este tipo, si bien ningún lugar en el mundo es inmune a la trata de personas, que consiste en vender, comprar y comercializar a las personas como si se tratase de objetos. Las víctimas de trata lo son por engaños o secuestro.